Señor Loloías Tatenorio, señores niños, jóvenes niños de la institución educativa 112, estimadas profesoras, señor encabez de distrito, doctor Carlos Alberto Sanchez Medicio. Muy buenos días a todos y a todos ustedes. Siguiendo con el programa de actividades programados en el 196, aniversario del felicito, primero darles las gracias por su presencia y traernos a la memoria muchos hechos que han transcurrido que probablemente hoy no nos tengamos. Es bueno siempre a veces nosotros recordar lo que ha pasado, así se hayan sido hechos negativos. Estoy viendo que parte de la transición de fotos, de la fotografía, de la biblioteca, 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 pero hay que ser conscientes, hay que mirarlo, hay que analizarlo, si es cierto, el tema del señor que haya captado diferente de las imágenes, que esos momentos fueron trágicos para nosotros, pero hay que también tomarlo como un guillo de que nos pueda salir para entender el tema de prevención. Gracias. 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 Gracias.